Aje de mi es a un palco, mi pecado es buscarlo. Así en la calle te busqué por todas partes, las rojas de los dulces, en las casas, en los parques. En las páginas de aquí, en las páginas sociales, en las risas de la gente junto a Dios. En las páginas de los cielos, en los cielos, en los cielos, en las ruedas de la gente junto a Dios. En las páginas de los cielos, en las ruedas de la gente junto a Dios. En las páginas de los cielos, en las ruedas de la gente junto a Dios. En las ruedas de los cielos, en las ruedas de la gente junto a Dios. En las ruedas de los cielos, en las ruedas de la gente junto a Dios. En las ruedas de los cielos, en las ruedas de la gente junto a Dios. En las ruedas de los cielos, en las ruedas de la gente junto a Dios. Gracias por ver el video.